muy buenas amigas amigas del canal qué tal cómo estáis pues si hoy toca nuevo vídeo de un sorteo un digamos sorteo internacional de tres dos ventas que van a ser tres tablets 3 ebook la primera va a ser la my past 3 que nos la cede para este sorteo y vivo así que pues desde aquí le doy las gracias a la tienda luego tenemos también las sugi h1 10 más un teclado vale y luego la jumper ez bus 3 tengo la chuleta porque de memoria imposible bueno son tres premios para tres ganadores este sorteo lo hago junto con varios canales colaborando con varios canales como son el del hoy gómez pedro de new droid luego tengo también a working with android open techno y como siempre el canal de ofertas todo ofertas de chollos para que os suscribáis a su canal o una en su canal porque yo solo rara vez o casi imposible que me veáis a mí sorteando algún tipo de premio de este calibre entonces bueno para qué es para participar como ya sabéis muy sencillo desde green los dejaré enlace en la descripción seguir todos los pasos que hay que son suscribirse a los canales de youtube obligatoriamente y al de todo ofertas y luego opcionales pues seguirnos en nuestras redes sociales en facebook twitter y bueno y también obligatorios compartir el tweet y demás bueno ya sabéis cómo va ya son muchos los sorteos que estoy haciendo el periodo es desde hoy jueves a las 8 hasta el próximo jueves a las 12 de la noche que seguramente haga un directo para decir los ganadores en el momento vale sorteo internacional para que participéis desde todos los países y nada que estén pendientes los que participen no lo hagáis por el mecánico de meteros en sorteos desde miles de sorteos y que estén pendientes porque oye no es la primera vez que ya ha pasado de que no reclaman los premios y os quedáis sin premio vale damos un par de semanas que creo que es tiempo suficiente para reclamarlo y si no pues se pierde entonces es una pena y sobre todo para los que no lo han ganado pues la verdad que es un poco injusto no pero bueno lo dicho que me voy del tema muchas gracias a todos por participar espero que tengáis mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego